M9 Rúa M8 no Sanuluresin, yetankanek, juzzi ataque nebeakontese iha norte Kiev. Servicio Emergencia Ucrania, yeteten, ataque nebeakontese iha construcción, residencia Kiev, ojoona ema naen rua, no hakanek ema naen Sanuluresin, banjira combate aumenta makas liutan, iha capital, iha nebeetropa Rusia, iha tenta atubukadalan haleusidadi. Iha situasi emergencia ucranian iha nebeakontese iha momentu nebaa konstrucción ho dimensiung bot iha subdistrito obolon, norte Kiev, etan estragus susitiru, nunez cauzha halo ahi han no consegue kontrola o nahu si bombeiru sira. Tuiradus atual on unian, iha fulan febreru libaa, Rusia lanza una eventu ataque militar iha ucrania, kua je ema atus liban enura singhat mate, no ema atusia walurresin rua hetang kanek, iha populasan sivil nyalet, no ema besik tokon hatresin, mak halai banasang vizinyu, inklui tokon ruaresin. Imajang Rusia hetan apela husi komunidade internasional sira, kodiresponde haruka kilat baukrania, no hafor saliutan sansang ekonomiku kontra Moskovo.